Vamos a seguir. Sánchez tiene una nueva pesadilla y es el móvil de Aldama. Ahí lo tenemos, la noticia. Señor Venegas, estamos hablando que ya el móvil de Aldama lo cogió la Fuerza de Seguridad del Estado, lo cogió en su coche. Un móvil que puede salir de ahí cualquier cosa. Hay que recordar la relación íntima con el líder de esa mafia que tenía, Begoña Gómez. Está en todas las películas. Estamos hablando de que también han cogido el pendrive de Coldo que presuntamente sustrayó a Ábalos. Que hay tal cantidad de información, se habla de contratos, de comisiones, de fiestas, de orgías, etc. El juez de la Audiencia Nacional ya ha pedido también a la AUCO que todo se lo dé muy perfectamente esquematizado porque es que el caso este de Aldama, Ábalos, Coldo, etc., que salpica de lleno al gobierno de Sánchez prácticamente en su totalidad, es un caso muy difícil de gestionar porque lo de Begoña Gómez de momento más o menos se puede explicar. Pero esto, ¿cómo se puede explicar? Están implicados prácticamente todos los ministros del gobierno de Sánchez. Es que, bueno, me recuerda muchísimo al maxiproceso de Falcone contra la mafia, donde al final eran como miles, decenas de miles de páginas de instrucción. Y 500 personas sentadas allí, yo me acuerdo, era muy joven, y vosotros igual os acordáis de aquellas imágenes que habían puesto una especie de pecera, donde estaban sentados ahí con montones de mafiados que iban pasando y pasando y pasando y no se acaban nunca. Me hace gracia que diga en su denuncia a Begoña Gómez que, claro, que el juez está actuando de forma prospectiva y que, claro, disparando... Oye, perdona, vamos a ver, en absoluto, lo que pasa es que tú estás en todas las salsas. Es decir, claro, si el juez se pone a investigar en donde tú estás, que huela mal o que huela raro, pues lógicamente te va a parecer que es que estás disparando a boleo. No, es que la corrupción, el sistema de corrupción es tan extenso. Y la mujer del presidente ha entrado, digamos, como Pedro por su casa, como nunca mejor dicho, y se ha metido en todos los fregados. Ayudada por su marido, por la influencia de su marido que es el presidente y que efectivamente tiene el dinero de todos a su disposición. Entonces, no es que el juez esté disparando a boleo, ni que esté buscándole las vueltas a ver qué le encuentro. No, no. Es que cada vez le cae una cosa distinta en la mesa. Y es que cada vez que hay algún tipo de actuación, algún tipo de investigación adicional de la policía o de un teléfono, de unos mensajes o de la propia prensa, está Begoña Gómez, digamos, en el camino. Entonces, esto es lo que hay. Tenía a su disposición los ministerios. Claro que sí. Ella recibía en Moncloa al presidente del gobierno a los empresarios. Es que es un escándalo todo. Yo, tomando el deseo de lo que ha dicho Jesús Ángel, es que no hay ministro que no esté implicado. Es que el mediador acusaba al ministro Ángel Víctor Torres de saber todo lo referente al caso Tito Berni, un caso de corrupción. Es que, un ministro, es que la Fiscalía vincula dos altos cargos del Ministerio de Transporte, nombrados por Óscar Puente, con el clan de Coldo. Es que María Jesús, otro ministro, María Jesús Montero ficha para el Ministerio de Hacienda al responsable de compras de Ábalos, otra ministra. Una jueza investiga al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, que es un alto cargo de Félix Bolaños por la manipulación de un audio en un juicio. Otro ministro. Es que se desvela que José Luis Ábalos Coldor y Víctor Aldama, el famoso Víctor Aldama, que estaba en todos los sitios donde había dinero corrupto y difícil, o que se quería que no fuese fácil de trazar. Ahí estaba Víctor Aldama, que se reunían en un piso del gobierno para negociar contratos. Esto es un hecho constatado. Y por eso, bueno, es que esto es tan sórdido, y hay tantos, que nosotros en el Partido Popular hemos publicado ayer mismo los 300 días, 300 escándalos. Aquí cualquiera puede acceder a la página del Partido Popular y destapar. Puede escoger el que quiera. O sea, es sórdido, vergonzoso y escandaloso, como cada uno de los días. Ahora, yo digo lo que han hecho. Esta pareja puede acabar mal. El presidente Begoña Gómez. Puede acabar mal. En términos judiciales. Pero en términos políticos... ¿Cómo cree usted que va a salir Pedro Sánchez del gobierno? Bueno, pues yo voy a adelantar algo y simplemente voy a leer lo que dice hoy, acaba de decir, y que mañana sale en todos los medios de comunicación, pues de modo, si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo. Punto número uno. Irá, irá. Punto número uno. Claro que va a ir. El expresidente catalán advierte que puede revelar las actas de la Reino Unión a Suiza. Primero, chantaje. Segundo, amenaza. A saber que esconden esas actas. Ya no quiere que vaya más el número tres. Ya no quiere que vaya más Santos Cerdán. Quiere que vaya Pedro Sánchez. Tiene los audios guardados y promete ponerlos y hacerlos públicos. Amenaza con no prestar más sus votos al PSOE y plantea que el gobierno se someta a una moción de confianza. Otra amenaza. Lamenta que ni tiene la amnistía. Eso es el gran perdedor de todo esto y el gran pagador de todo esto es, pues de modo, bueno, perdón, bueno, de cara, de cara, bueno, claro, lógicamente no ha pagado nada. Pero es verdad que lo han engañado con la ley de amnistía. Bueno, eso ya sabíamos todos, ¿eh? Bueno, todos no, por lo menos nosotros. En la Generalitat ha visto como la ha perdido. El Ayuntamiento de Barcelona gana las elecciones y se la quita por detrás del Partido Socialista. Por tanto, todo esto, todo esto, dice, ¿cuál es el final político de Pedro Sánchez? Es probablemente las amenazas consumadas. Acaba de preparar un congreso federal para prepararse unas elecciones que pudieran ser en esta próxima primavera. Yo tengo una teoría, que yo no sé si esa teoría luego sucederá o no, pero yo tengo una teoría. Pedro Sánchez está ahí porque le interesa al Partido Socialista, porque un montón de gente de la estructura del Partido Socialista come del poder. Y come. Es así. Reparte cargos. Poder territorial. Pero Pedro Sánchez no deja de ser un elemento tóxico para España, que es una desgracia, pero es un beneficio para una bendición para el Partido Socialista, si se puede decir una bendición con un personaje así. Pero si el Partido Socialista, como maquinaria de poder, considera que Pedro Sánchez está amortizado, no. Ahí. Él cree que tiene un partido controlado. Pero yo creo que la supervivencia de una estructura de poder como es el Partido Socialista, yo creo que en un momento dado sí se puede revolver contra Pedro Sánchez. Y por eso es Pedro Sánchez tan inteligente en ese aspecto, porque es su partido y conoce bien dónde están sus fisuras y sus riesgos, por eso Pedro Sánchez está blindando Moncloa con gente que no es del Partido Socialista, porque ya los teme, y quiere tener un congreso para reafirmarse, porque él ya nota que tiene fisuras. Pero es lógico, es lógico, en el momento que vean que hace aguas y que Pedro Sánchez ya no les vale, la estructura es posible que se lo coma. Yo creo que va a ir a elecciones, no porque quiera, sino porque no le va a quedar más remedio. La pregunta del millón, si hay elecciones, ahora mismo, no sumaría un gobierno PP Vox, ni siquiera sumaría. El problema es que él le sabe, él está bien informado, tiene ahí unos gemeles rojos que ha metido ahora mismo, que lleva en el gabinete de presidencia, que son unos académicos, que están todo el día, estos politicones que están todo el día mirando datos, mirando encuestas, están siguiendo la curva estadística real. Nosotros tenemos, por ejemplo, algún metaanálisis en donde la verdad, o tengo que decir, que pinta muy mal, que pinta muy mal para nosotros, pinta mal, porque no hay un repunte. El PP ha caído, es que ha caído, y el PSOE poco, poco, pero ha subido.